Está grabando. Ya mismo. Ahí está. Gracias, Romisil, la verdad que sí. Entonces, esta que ustedes plantean, humanos versus monstruos, les da la pauta, es como un pequeño eje de la narrativa que va a soportar nuestro juego. Cada juego, decíamos, tiene una narrativa atrás, una historia a contar. Que después se juega. Lo que tiene de distinto un videojuego es que la historia no se cuenta, como en un cuento. La historia se juega. ¿Me siguen? Si no me entienden, chicas, díganmelo. Claro, ¿eh? Sí. Algo de eso habíamos hecho. Porque hicimos un drive y ahí más o menos habíamos puesto que era un contexto de pandemia donde los humanos estaban encerrados y afuera estaba el monstruo, ¿no? Los monstruos... Claro, eso sería lo que tendríamos que haber escrito y no desarrollar el... Claro, pero hicieron otra vez, un instructivo que caracteriza algo que tiene que ver en qué consiste el juego. Sobre esa idea de los humanos, pero es un monstruo, y el contexto pandémico, y todo lo que quieran simbolizar atrás del bicho de la pandemia, ¿no? Y cómo se manifiesta, cómo aparece y demás, en qué contexto, en qué tipo de ciudad apocalíptica, lo que sea que quieran inventar en torno al juego, de la historia, ustedes primero tienen que plantear en las acciones básicas, básicas. Por eso le decía cinco renglones, ¿no? ¿Cómo la pensarían, supónganse? Ahora yo les voy a pasar una guía de preguntas para la narrativa. Pero, ¿cómo pensarían esa historia que es la que después se va a jugar? ¿Se entiende esta idea de que después la historia se juega? No, no se entiende. A ver cómo lo puedo explicar. Supongas este entorno que recién decía Pato. Están los humanos encerrados, están los monstruos afuera, hay un conflicto, una pelea y demás. Ese conflicto se resuelve, ¿o no? ¿O lo dejamos abierto? Realmente, digamos, en la historia de este tipo, se resuelve. Ganó el monstruo, ganaron los humanos, suponemos que ganaron los humanos porque si no sería demasiado apocalíptico, depresivo, ¿no? Escéptico, ni ilíctaro, como quieran llamarlo. Pero supónganse que triunfan los humanos, pero lo van a hacer a partir de un montón de obstáculos, de problemas, de situaciones a vencer, de enemigos, ¿no? Donde se van a... Donde todas las fortalezas, digamos, del género humano se tienen que poner a prueba, ¿no? Y esta cuestión, digamos, de cómo se van resolviendo los conflictos internos, tanto psicológicos de los personajes como los individuales con los otros. Si ustedes agarran ¿Vieron Walking Dead? ¿La de los zombies? Bueno, cualquier película, serie, lo que sea que enfrente al... Ahora está recontra de moda, así que tienen que haberlo visto por algún lado. Cualquier serie siempre sitúa al humano en un contexto futurista, apocalíptico, del mundo que se destruye, y el humano tiene que hacer lo que puede con esas... con esas cenizas del mundo que quedó, que tienen que reinventar. Solo jugué plantas versus zombies. Ahí tenés, ¿ves? El que juega a mis niños, por eso lo conozco. Iba a decir lo mismo. Vale, ahí me salieron. Vale, ahí lo pasé con los zombies. Para los que no saben, digamos, enfrentan justamente plantas con una artillería de recursos de armamentísticos contra los zombies que cada vez son más y bueno, a medida que avanza el nivel de complejidad hay más zombies cada vez más poderosos, cada vez más fuertes, que tienen más atributos y las plantas también tienen cada vez más armas a disposición como para frenarlos. Y ahí está el juego, ¿no? Se enfrentan plantas versus zombies. Las plantas tienen esa cualidad, digamos, de que tienen que estar quietas y más o menos pueden hacer algo. Claro, y si ganan los zombies se comen tus sesos y si ganan las plantas se dan una planta nueva. Exactamente. Y ganan, obviamente, en el proceso van ganando más fortalezas, no caen más armas. Muy weapon, como dicen los yaños. Bien. Y entonces, ¿ahí qué ocurre? Hay una historia. Yo no conozco la historia atrás de plantas versus zombies. Pero vieron que, no sé si ustedes han jugado alguna vez esos juegos del aparato grandote que están los videojuegos o sus hermanos o sus padres o alguien que iban a una... ¿El que le ponía en el cassette? No, no, iban a una sala de juego como si fuera... ¿Al el pinball? ¿Eh? Sí, el pinball es más viejo todavía. Estoy hablando de que iban a un... Pero yo jugué a ese. Tiene palanquita, le ponen una ficha. Claro. Te poné de creo que los match hay uno parecido. Sí que pueden pelear también entre dos. Claro. ¿Qué sé yo? Tienen como la palanquita ese para agarrar el peluche. No, no. No, esos juegos tienen habilidad y demás. Digo los que se juegan con una pantalla que ustedes ponen una ficha insert coin pierden game over. Chicas, ¿verdad? Ah, los que están en las máquinas de jueguito. Eso. Tienen los jugadores de match. Claro, en los jugadores de match. ¿Tienen la palanquita? No me digan las máquinas. Claro, y ese... Es... Pichita los mando que lo voy a jugar. Bueno, si ustedes se fijaron alguna vez que por ahí han jugado, yo jugué muy poco, igual, sí. Si ustedes jugaron alguna vez, por más que esté en inglés, siempre, cuando aparezca, antes de que ustedes se pongan a jugar, o cuando está el juego que nadie les metió una ficha, y hay como una especie de demostración de cómo se juega, aparece la historia ahí arriba, y cuenta que el guerrero tanto, o lo que sea, tiene que ir... Bueno, eso es exactamente lo que estoy pidiendo. Ni más ni menos. Ah, nada que ver lo que hicimos. No, no, ni al lugar que no. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Cerca. Pero por lo menos presentaron el enfoque, digamos, de qué combate. Combate de la humanidad contra los mautros que están simbolizando al virus, o lo que sea. Fíjense que decíamos, había por ejemplo contenidos de ESI, ¿se acuerdan? Fíjense que había un pari involucrado problemáticas sociales. Eso después va a ir como también articulando, integrándose al juego. Pero en principio tienen que contar. En cinco renglones, espera que todavía sale el juego. Y tienen que ser con absoluta economía de recursos. Tienen que ser cinco renglones. Tienen que ser a recontra grosso modo. Porque después vamos a ir. Sí, también creo que lo de los cinco renglones fue como ahí es re poquito. Porque nos habíamos desplashado y después era como un montón de los que queríamos poner. Exacto. Pero eso pasa después. Porque, ¿qué ocurre si no lo presentamos en cinco renglones? La historia empieza a ir para todos lados. O sea, no, esto, no, esto. Entonces, pero eso viene después. Pero tiene que... Entonces, ¿qué le ponemos? Además, no se apuren, no se apuren. Primero tiene que haber una especie de ADN. Un ADN, ¿no? Una célula viva, ahí que son esos cinco renglones. Que cuente el juego de principio a fin en la cantidad menos posible de palabras. Tienen que ser puras acciones. Sustantivo, acción, qué pasa, cómo termina. Por eso son cinco renglones. Tienen que ser súper sintético para que esté contenido toda la historia en esos cinco renglones. Luego, la historia se va ampliando. El personaje, el obstáculo, lo que pasó. Pero ustedes tienen que saber, concentrar sintéticamente en esos cinco renglones la historia que van a contar. Imagínense que... No puede haber... No, porque Jimmy, que tiene el color de pelo rojo y tenía la tía que se llamaba mal... No, tiene que ir contra esquemáticos súper sintéticos a las acciones más generales, más grosas que ocurran en la historia. La humanidad se enfrenta a los zombies que están en un contexto apocalíptico y pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa y termina con tal cosa. Cinco renglones. O sea, cortito y conciso. Primero es un esqueleto. Estaba pensando algo medio... No, no, lo voy a decir igual. Sí, sí. No, estaba pensando en esto, humanos que se convirtieron en zombies, se armó la guerra a través después de la vacuna, por esto de la pandemia que decían. No sé, eso me ocurrió. ¿Vos podés poner que el virus vino por la vacuna o una cosa así? Claro, que se convirtieron en zombies por la vacuna. Ah, bien. Es medio fantasioso, pero... No cambiemos, che, no cambiemos en zombies por el monstruo. Bueno, zombie, monstruo, lo mismo. Claro, los monstruos, los monstruos. Bueno, pero para la idea. Claro, yo también pensé lo mismo, o sea, como que poner que los humanos se encontraban en un contexto pandémico. Están parando arriba de una postura anti-vacuna, les digo. También podría ser que estamos todos vacunados. Claro, por eso, que sea la minoría, o sea, los que no se convirtieron son los que no recibieron. No, no está bien. Claro. Entendieron. Bueno, entonces sería así, la vacuna los contagia. Pero eso no era lo que habíamos dicho, chica, la otra vez. Bueno, pero en esto que teníamos que hacer una historia, se me vino eso a la cabeza y lo dije, pero puede ser que no. con esto que tenemos armado, igual lo podemos armar, si tenemos todo. Está el humano versus monstruo en un contexto de pandemia y habría que como darle la vuelta a esto del objetivo del juego, nada más. No, 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 pero digo para armar la narrativa, profe, no cambiando el objetivo, o sea, para armar la narrativa. Perfecto, pero concéntrense en que la historia empiece y termina. Y por eso, el humano vacunado, el monstruo que no se vacunó, ya está. ¿Y qué pasó? Se murió, listo, fue. No, hubo una guerra, hay una guerra entre ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que necesitan encontrar esa vacuna, o esa solución. Y a través del juego van ganando algo que hace que el hombre viva. Pongamos en suspenso el juego por un momento. Piensen solo en la historia pura que después va a ser el soporte del juego, pero sáquense por un momento de la cabeza el juego. La pura historia en cinco renglones lo más gruesa posible, cosa que solamente entre lo que es fundamental. Nada, todo es prioritario. ¿Quiénes? ¿Contra quiénes? ¿Qué pasa y cómo termina? Eso es lo que tiene que hacer cinco renglones. Después vamos a ir... Llega una pandemia. Punto. Los que se vacunan son los humanos, o sea, los que quedan vivos. Los que no se vacunan son los monstruos. Bueno, y después, no sé, hasta ahí. Tengo hasta ahí, dijo el lema. Empieza la guerra, ahí está, empieza la guerra. ¿Por quién? ¿Pero por qué? Sí, porque los humanos quieren que los monstruos se vayan y entonces los quieren empezar a vacunar. No digamos empieza la guerra, porque si no, empieza la guerra, sigue, después pasa otra, no. No, una sola guerra. No sabemos que ya... Empieza el enfrentamiento. Un enfrentamiento. Se enfrentan, porque la guerra tiene muchas partes. Se enfrentan, la humanidad contra los monstruos. ¿Qué pasa? Porque no le quieren dar parte de su, no sé, con él, de algo que ellos tienen, el ADN, que hace que si ellos se lo dan, lo salven. Está bien, son malos los humanos, no se lo dan porque son malos y quieren que se mueran todos. ponen. Entonces, los monstruos tienen que lograr. Una pérdida de parte del humano, porque no les quiera... ¿No? Sí. No sé, digo. Bueno, si no, que los monstruos le quieren sacar parte del ADN que tienen la vacuna, porque con esto ellos se hacen más fuertes. Si hacen más fuertes, ¿quiénes los...? Los monstruos. Bien. Bien, listo. ¿Cuál es la historia? No entendí. ¿Cómo termina? Claro, empieza el enfrentamiento de los humanos con los monstruos. Los humanos no quieren vacunar, pero la reacción que tiene la vacuna con los humanos hace algo que el monstruo quiere de esa reacción que le hacen al ADN para que ellos sean más fuertes. Bien. Acordate todo eso para después anotarlo. Y vas a estar grabando. Escucha para que haces otra vez. Bien. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el conflicto? ¿Quién gana? Los humanos, porque los vacunan. Encuentran una cura que no implica que nosotros le saquen su ADN, sino que lo salva. Claro. Hay una película como la de Hulk. A ver, recordame que lo pasaba. Entonces él vuelve a usar humano y deja de ser monstruo, pero su ADN sigue siendo el mismo. De humano, no ya de Hulk, convertido. Claro. ¿Cómo? Claro. O sea, una vez que lo vacuna se transforma en humano. ¿Cómo Hulk? ¿Cómo Hulk? Cuando se deja de enojar se huele humano. Claro. Y esto lo que hace es inhibir la transformación cuando se irrita. Que no se pone como Hulk. Claro. Ah, está buena esa, si no. Bueno. A ver, ustedes después van a agarrar el radio. Me ahogan la película porque nunca la vi. Y van a hacer los cinco van a hacer los cinco renglones de qué pasa la trama, ¿no? Qué pasa en el medio y cómo finaliza. Todo eso que están diciendo. Podemos con cinco renglones, yo no sé si entra eso. Después se lo mandamos, profe. Ahora nos va a pedir que pongamos a resumir. En los cinco renglones entra lo básico, lo más grueso de lo grueso de lo grueso de lo grueso. No pueden meter ninguna descripción, nivel de detalle, de... Ah, sí, tienen que ir lo justo y lo necesario. Nada. Esos son las acciones puras. O sea, llega la pandemia enfrentando... El resto está de acuerdo con eso. Chicas, no hay alguna. ¿Qué opinan? Mientras que debate, yo le digo una cosita que les pueda ayudar. No sé, chicas, me voy a... Yo creo que está bien, van bien. Cualquier cosa les digo, pero por ahora creo que está bien. Bien. Ustedes están acá. En todo caso, llegarían hasta acá. Cuando la historia sigue, va apareciendo... Ah. Y cuando resolvieron esto, ¿Ven cómo se va ampliando la narrativa? Pero primero esto. Podríamos cerrar acá. Los cinco reglones responden solamente esto. Todavía no hay nada de esto. Es posterior. ¿Qué es lo que nos pasa es que cada vez que nos juntamos es como que siempre nos salen ideas para el juego y vamos sumándole cosas y vamos sumando cosas y vamos sumando cosas y se nos hace... Perfecto. Lo que pasa es que si las ideas del juego se van acumulando pero no hay una narrativa atrás que la soporte, después se va para cualquier lado del juego. Claro, sí, sí. Hay una historia que digan, bueno, el juego consiste en que el humano tiene que salir de la casa para ir a buscar no sé cosas y en el medio tiene que enfrentar a los hombres que quieren su ADN. Sí, me ocurrió otra cosa. Hoy está... Está muy bien, está muy bien. Qué bueno que hay ocurrencia. Les voy a pasar esto por el chat o si ya lo toman pero sepan que vamos que va por acá. Desaparece la negrita ahí pero bueno. Por la primera parte esta es la que ustedes tienen que contar la narrativa sin correglar. Bueno, entonces tenemos que hacer eso porque nos quedó ahí. Todavía no he escuchado ni veo a Claudia y a Denis. ¿Tienen algo para aportar Claudia y Denis ahí? Reformulo la pregunta. ¿Están Claudia y Denis ahí? Claudia había escrito en el grupo hoy va en esto en el chat. Buenísimo. ¿Está Denis? Claudia, anda por ahí. ¿La narrativa tiene que estar vinculada a la pandemia? ¿Habíamos dicho? ¿La narrativa tiene que estar vinculada a la pandemia? No. No es necesario. No habíamos dicho nada de eso. Las ideas están surgiendo o sea, no es que tiene que estar vinculada a la pandemia sino que están surgiendo ahora porque está mal lo que hicimos. La narrativa que nosotros armamos no es. pensando que si no podemos hacer algo con relación o sea, el juego o así relacionado con la enfermedad de transmisión sexual y ya tenemos la ESI. Claramente podría ser perfectamente. Sí, sí, sí. Los monstruos son los que tienen no sé. Sí, bien. y lo ayudamos a encontrar la solución para que no se propague. Algo así. ¿Qué advertencia podríamos relacionar los monstruos que son digamos las enfermedades sexuales y que hay que impedir que entren al cuerpo de la persona? Cosas así. Sí, siempre tengan en cuenta cuando hacen una historia y sobre todo una historia pedagógica ¿no? El tema de los valores que hay atrás de eso porque si si hacemos a un sidoso estaríamos reproduciendo todos los estereotipos estigmas y formas de discriminación posibles. Claro, eso estaba pensando yo que es meternos en un tema muy... No, no es que se metan no es que estén mal. O sea, ¿cómo reproducen el estereotipo? Pero como lo planteó la Elia me gusta o sea, yo tiré la idea que me ocurrió en el momento. Como lo planteó no está bueno porque o sea si los monstruos directamente son la enfermedad o sea, como el COVID tiene el dibujito de redondelito y el SIDA puede tener un monstruo rojo no sé. igual la enfermedad sexual tiene un... ¿cómo se le dice? Lo buscamos también la bacteria o la enfermedad en sí tiene su forma digamos cada una... Pero está bueno como por ejemplo el cáncer de rama tiene el hilo rosa tendríamos que buscar qué color es el que tiene las transmisiones sexuales. No, pero tiene su forma biológica y científica tiene su forma para diferenciarla si algunos tienen colores y otros tienen como distintas texturas cosas así o sea que tiene que ir también con el lenguaje se podría decir también pero tienen todas sus características distintas y tienen su forma de transmisión y su forma de cómo se curan y otras enfermedades que no se curan porque no todas tienen esto de que todas las enfermedades y por ahí podemos buscar e investigar bien y vamos a encontrar información si hay por todo Sí, por supuesto y ahí digamos estaría trabajando ya con otras áreas de biología sino de algunas Perdón, Juli, ¿cómo? Que no hacer de todas las enfermedades de transmisión sexual sino alguna nomás Yo había visto un par de noticias que acá en La Pampa hay ciertas enfermedades sexuales que son más habituales entre los 15 hasta los 30 y tantos años que la sífilis la herpes 1 la 2 papiloma humano que hay distintos tipos de papiloma humano y bueno está esto del VIH y SIDA que hay que hablarlo bien lo que es VIH y SIDA porque el VIH no es lo mismo que el SIDA es muy distinto porque se confunde en ese sentido y no me acuerdo que otra más enfermedad es muy común acá en La Pampa que hubo una alerta así un par de años que decía que de sífilis hubo un aumento bastante drástico entre los jóvenes en los 30 o sea no ver todas las enfermedades que no las enfermedades que no las enfermedades pueden hacer investigación y ya de paso ahí pueden cruzar tranquilamente con saberes de una profe de biología por ejemplo está muy bien si trabajaran con ese enfoque didáctico de que en el juego por ejemplo enseña también alguna forma de prevención o de alertar sobre ciertos contagios y demás eso está bueno si podemos tener son opciones o sea si alguien más tiene algo más para aportar estamos escuchando porque por ahí nosotros dijimos lo de la pandemia lo de la enfermedad de transmisión sexual pero bueno por ahí si hay alguien más que quiera decir otra cosa hacer un tipo de juego que por equipo de evitar que entren las enfermedades sexuales en el cuerpo respondiendo bien de buena manera y cómo se puede solucionar en todo caso si esa enfermedad sexual tiene cura porque no todas las enfermedades tienen cura si tiene un tratamiento que se puede hacer que se puede vivir felizmente o sea se puede tener una vida normal como cualquiera sin estar pendiente que tiene una enfermedad sexual que es terminable perfecto me encantó digo puede ser eso como cualquier historia pero está bueno esto de que puedan incorporarse a ver desde otras disciplinas y que se crucen siempre tengan en cuenta que los saberes propios son los que vimos en los contenidos y las enfermedades de contenidos que pueden ampliar o no recortar o como sea pero que van por el lado de las TIC ¿se acuerdan? eso nunca se tiene que perder de vista y que se cruzaba con la cuestión de ESI y bueno el tema de la CTS digamos la enfermedad de transmisión sexual puede entrar perfectamente en la cuestión de ESI entonces y políticas del cuidado y bueno todo lo que tiene que ver con esa cuestión por ejemplo también entre otras cosas no discriminar por a una persona que tenga digamos una enfermedad de transmisión sexual ¿sí? les recontra pero recontra recomiendo que está justo ahora así a pleno capaz que algunas ya la están viendo que queda muy bien por ese lado Sex Education que está por Netflix tiene muchísimas estas problemáticas y está increíblemente bien hecho así que bueno ahí tienen un lugar de donde inspirarse también para para ver digamos cómo se tratan muchas estas cuestiones sobre todo y capaz de esa serie como caberá que toma medio con pinza pero las primeras dos temporadas porque la última ya trata muchas de otras cosas yo voy hasta la 3 creo que la última ¿no? la 3 es una comedia dramática pero que tiene todos los componentes de la diversidad sexual y de las perspectivas queer y de todo lo que con la mirada más amplia posible que he visto últimamente en serie digamos lo que tiene que ver con con educación sexual integral o sea con Essie pero solo que bueno es una serie inglesa que lo hacen magistralmente con muchísimo humor con drama bueno está para verla y aparte se van a informar de un montón de cuestiones necesarias pero más allá de de dónde tomen la fuente lo interesante es que primero podamos resolver el tema de la narrativa en esos 5 renglones ¿qué pasa? claro pero para hacer eso primero tendríamos que definir qué vamos a hacer o no sí lo que pasa es que si nos ponemos en el huevo la gallina es como que se termina nunca más decidiendo porque esperamos tiene que ver pero la narrativa depende de lo que van a hacer pero después depende de la narrativa cuando la contás y pero ya lo van pero tiramos dos ideas o sea está la idea hay que elegir una de la pandemia y está la idea de la enfermedad de la enfermedad estaría bueno tiene que tomar una decisión ¿alguien vio la guerra de los mundos? no no ¿qué? ¿una película? no sí un relato un relato de Orwell que provocó no hemos mirado nada profe estamos no porque es una cuestión generacional hay un montón de cosas que ustedes habrán visto que no las vi porque me les cuento de paso la guerra de los mundos digamos de Orwell lo que cuenta es el mismo de 1984 de Tom Cruise ¿no? de Tom Cruise es la sí hay una versión nueva esa es una versión como nueva sí la de que está de Tom Cruise y que va pero si yo lo tuviera que reducir a ver la historia en realidad depende de de ese texto que inclusive sí la vi claro ahí está la busqué porque no me acordaba eso ya por la década de 40 provocó que se muriera gente para que tengan idea porque existaba la radio y el autor digamos leyó una serie de fragmentos de lo que era ese relato y la gente que recién enganchaba la ¿cómo se llama? la sintonizó la radio estaba escuchando la emisión muchos se tomaron en serio que es una una invasión terrestre en serio y la gente entró en pánico y entró bastante con la ciudad y hubo hasta muertes y mucha locura junta que duró unas cuantas horas hasta que la gente empezó a darse cuenta que era simplemente algo una obra de teatro radial pero fíjense para que vean los efectos de lo que es la comunicación esa historia que consistía vienen los extraterrestres invaden el mundo destrozan la humanidad que se les enfrenta son mucho más poderosos destrozan a la humanidad quedan unos pocos sobrevivientes y cuando ya digamos el proceso es irreversible y ya la muerte está destinada para la humanidad para acabar con la humanidad salen los extraterrestres al ambiente y una minimísima célula lo afecta de manera mortal a los extraterrestres y los termina aniquilando en cuestión de segundos entonces la humanidad sobrevive gracias a una de las tantas miles de millones de células que cumplían nuestro planeta y que a ellos les afectaba y a nosotros no ahí les acabo de contar toda esa película en cinco renglones ¿entiendes? y lo hice metiendo comentarios de por medio o sea que fíjense que ustedes pueden contar en cinco renglones cuál es la historia que está atrás que va a soportar el juego claro lo primero es como el capítulo de los cintos ¿cuál de los miles de millones? y el que el que cuenta la parte como una parte de una obra no sé qué cosa en la radio y todos empezaron a creer lo mismo y después Lisa le dice que no que era mentira que era un capítulo o un fragmento de no sé qué cosa bueno sí Juan esa es mi historia que te digo no recuerdo el capítulo que ponele dice que no sé que se llenaban de barro los extraterrestres no lo iban a encontrar o algo así iban a pensar que no son animales o algo así sí 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 trabaja con con esto que estaba diciendo ahora de los guiños culturales de las generaciones entonces por ahí tienen como como guiños a historias muy muy viejas que los pibes que tienen 15 años ven los Simpsons y no las entienden pero que miran otra cosa de los Simpsons por eso son los realmente las producciones de hace 20 o 30 años tienen esa lógica multicapa como Yerek y demás que tiene un montón de guiños a consumos que son de adultos no de niños bueno entonces se entendió más o menos por dónde tienen que ir qué tal si nos damos a ver son los 20 yo debería cortar a las 3 y media ustedes ah antes que me olvide porque después no va a olvidar y se va a quedar así hoy no sé qué pasó con la profe que hoy inicia el curso que usted quería tomar y la profe digamos en vez de 2 y media algo pasó y dijo bueno empezamos 3 y media pero es solamente por hoy por lo cual recuerden que habíamos quedado que los viernes íbamos a tener los encuentros virtuales a las 6 de la tarde profe ahí los viernes espérenme un cachito que voy a la casa de Flor y me conecto porque salgo justo a las 6 bueno perdón salí a tu casa si no no llego a mi casa